Hoy yo quiero de tu nada una malita Pa' que me traiga esta lechita Yo en tu trucha yo quiero una truchita Si soy en esa mesita Hoy se va a beber Ella me lo va a entregar Hoy se va a meter Esa mala ya tengo humera Hoy se va a beber Esa leche me la va a entregar Hoy se va a meter Esa mala ya tengo humera Hoy yo quiero una diablita Pa' que me estone En la capa rompemos todos los gondones Ella fue en los pocas pocos locos que le pones Ella se patronó por cantar con los patrones Precimos media zeta pa' ponernos bellacos Ella sabe que soy yo el que se la saco Tenemos la corneto, la ruta del chapo Y al novio lo tengo pasando mapos De fuerte el chiquito vale amteo Anda con un peñón de moli, un arrebato feo Le pica la popola, ella quiere paseo Y yo que soy un chuki, yo la rapo en el teteo Ella quiere sustancia, yo trae la fragancia Y el coppery se lo pagamos de Francia Ella quiere huele, di que pa' calma la arte Y quiere que se lo pele, copalda y elegancia Hoy yo quiero de tu una, una malita Pa' que me traiga esta lechita Y con tu trucha yo quiero una truchita Si soy yo en esa mesita Hoy yo quiero de tu una, una malita Pa' que me traiga esta lechita Y con tu trucha yo quiero una truchita Si soy yo en esa mesita Y hoy se va a beber Ella me lo va a entregar Hoy se va a meter Esa mala ya tengo humedad Hoy se va a beber Esa leche me la va a entregar Hoy se va a meter Esa mala ya tengo humedad Ey, yo soy el Legend King Chaco Caponi Chaca Poni bebé El nieto de Gloria El producto más caro homie Sonido único in la empresa Sonido único estudio Esto es otra cosa dar Otro estilo de música Tú sabes Sonido único en la empresa